Intro Producciones presenta Backfocus Podcast Bueno, vamos con otro episodio de Backfocus Hoy pues la verdad es que estoy muy contento Esto de verdad hace un par de años y medio no me lo esperaba Porque este proyecto empezó con una plática con mi esposa De estar consumiendo muchos podcasts en ese tiempo que nos tenían encerrados Y en buscar platicar, intercambiar ideas con amigos fotógrafos Y pasó el tiempo y fue creciendo poquito a poquito Pero sobre todo personalmente es un logro para mí tenerte hoy por acá Harry Smith, ¿cómo estás? Muchas gracias, un honor, un placer estar aquí Rico estar en este ambiente, en este edificio que hablábamos antes Que yo lo vi nacer Un gusto estar acá, muchas gracias Te habían pedido mucho Es muy admirado y muy respetado el trabajo que has hecho Aquí en Guatemala Donde nuestra gente también tiene mucha necesidad o hambre de esto Nos pone muy contentos ver cuando un chapín triunfa en el extranjero O consigue cosas importantes Eso es muy bonito de nuestra gente Es muy bonito y siempre han existido chapines exitosos adentro y fuera del país Creo que durante algunas épocas más oscuras de nuestra historia reciente No resaltaban porque la narrativa era dominada por otras situaciones Pero gente que hace las cosas bien, que hace las cosas con pasión, que trabaja duro y que logra lo que logra porque sabe que hay que trabajar para hacerlo Siempre ha habido y siempre va a haber más Y lo bueno es que ahora se están visibilizando aún más Pero vos crees que esto se consigue con eso, con pasión ¿Qué más? ¿Qué más? Porque muchos somos muy apasionados Pero son muy pocos los que tienen esa bendición de vivir de sus sueños y de conseguir cosas realmente grandes Aunque el éxito para mí es subjetivo y cada quien tiene su propia meta y debe estar satisfecho de lo que alcance Totalmente de acuerdo, yo creo para mí el éxito es que uno esté satisfecho con lo que uno está haciendo Entre más viejo, más dejo de cuestionar por qué mi vida tomó el curso que tomo Simplemente lo acepto Y al aceptarlo vivo en un estado eterno y permanente de gratitud por el curso que tomo mi vida No es que haya tomado ese curso por sí sola, mi vida O sea, yo sí supe desde que tenía 5 o 6 años de edad que yo iba a ser periodista, yo lo sabía Me encantaba la idea de estar preguntando, de estar buscando información, de estarla transmitiendo, de estar escribiendo Es algo que yo siempre sabía que iba a ser ¿Contar historias? ¿Contar historias? ¿Preguntar? Yo crecí en Guatemala, pues yo nací en el 65, tengo 58 años Cuando yo era niño y adolescente, Guatemala estaba pasando por una guerra civil muy sangrienta Que no muy se vivía en la ciudad, pero de repente se escuchaba o te salpicaban Recuerdo una vez tomando el bus de mi colegio, aquí en la carretera de Salvador, de repente el bus pasó al lado de un muerto O sea, un muerto que estaba tirado en la calle con las manos atadas Yo tendría, no sé, 11, 12 años Y recuerdo llegar al colegio preguntando O sea, yo quería saber quién era, dónde estaba su familia Si lo estaban esperando, por qué le había pasado eso Y no recibí respuesta alguna Y ahí empecé a preguntar más Y de eso De eso pasé a conseguir un trabajo, un puesto de revistas en el Hotel Camino Real Donde llegaban corresponsales extranjeros Me fui haciendo amigo de ellos, ellos me llevaban como su Patojo Chispudo a cargar sus trípodes a las manifestaciones en el centro Y como que ya comencé, o sea, desde esa edad comencé Si es pasión, si es suerte, si es una mezcla de varios factores, no lo sé Pero el hecho es de que lo es y lo agradezco mucho Claro, claro Te esforzaste mucho, o sea, estando acá en Guatemala Y que muchas veces también la vida o el destino No sé si crees en esto, pero ahorita nos vas a contar Te va poniendo algunas situaciones en el camino Que van despertando ciertas actitudes o ciertas pasiones Y es muy difícil a temprana edad Darte cuenta de que eso es lo que quieres para tu vida en general Sí, pues yo tuve la suerte de darme cuenta Sí, sí, sí Entonces estudiaste periodismo acá en Guatemala ¿Tu familia es de acá, de la capital? Mi familia somos una mezcla O sea, mi padre era guatemalteco, nacido en Guatemala Mi abuela paterna guatemalteca, una familia establecida hace mucho tiempo acá Mi abuelo paterno era estadounidense Él llegó a Guatemala, trabajaba, él era ingeniero civil Y trabajaba con la empresa que construyó el ferrocarril En México, Guatemala y El Salvador Y al llegar a Guatemala conoció a mi abuela Y se quedó, se casó, formó la familia Y aquí nació la familia Huitec, Piñol Luego mi papá se fue a estudiar a Estados Unidos Y había conocido a mi mamá, quien es americana Y la familia se vino a Guatemala cuando él terminó de estudiar Y ya pues aquí se formó la familia Sí, pues sí, eso, el estereotipo gringo ¿Verdad? Y que era parte de, porque nosotros, yo te miraba Desde hace mucho tiempo en CNN En los trabajos por los que has pasado Y nunca había, te sois honesto No sabía que eras guatemalteco Y creo que le ha pasado a mucha gente Yo creo que sí, sí Que era un arma secreta Cuando yo cubría América Latina para CNN Y entraba a veces a situaciones Donde creían que este era un gringo Que no entendía nada Sí entendía Sí, claro, claro ¿Recordás cómo era la Guatemala de esos tiempos vos? Yo soy del 70, 70 y algo 77 Obviamente de mi infancia De colonias, de barrios De conocer a toda la cuadra De jugar chiviricuarta De todas esas cosas que hoy Desafortunadamente nuestros niños O en muy pocas ocasiones lo pueden hacer Esa era la Guatemala tradicional La Guatemala que recuerdo con mucho cariño Con mis abuelos y todo esto ¿Qué recuerdos tenemos de eso? Muy parecidos Muy parecidos Como te digo Yo crecí en esta zona de carretera de El Salvador Vista hermosa Que ha cambiado muchísimo En los últimos 20, 30 años Pero igual era Pasar todo el día en bicicleta Poder salir de tu casa No sé, una tarde Y regresabas hasta en la noche Y andabas en la calle Jugando con amigos Explorando Y sí, era como muy inocente Yo creo que todos los de cierta edad Decimos eso, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá decía Que cuando él era chiquito Vista hermosa Era todo llanos Eran campos Y él montaba caballo por acá Así que Todo va evolucionando Pero todo tiene su momento Y todo tiene su razón de ser ¿Crees que es parte de la vida De todos? Que ese dicho De los tiempos de antes Fueron mejores Y cada vez que sale una generación nueva O que hay una generación nueva Lo seguís escuchando Y lo seguís escuchando Parece que Que es así para cada quien ¿No? Pero Todos pensamos que nuestra generación Tiene ese toque especial En mi caso Esa Guatemala de antes Que me gustaba muchísimo La viví mucho Con mis abuelos Y se añora mucho Esos tiempos Que tampoco eran de calma Pero Pero que uno Dentro de su inocencia No se percataba De esas situaciones Yo creo que quizás Uno añora la inocencia Yo creo que el reto Del adulto Es vivir el presente Con esa inocencia O No olvidando Que uno puede acceder A esa inocencia de niño Y aplicarla todavía Yo creo que Para mí ese es el secreto O sea para mí He aprendido Y es una lección Relativamente reciente Que el pasado No existe El futuro No es nada más que ansiedad Y lo único válido Es el presente Entonces Disfrutémoslo Has tenido miedo Es porque La ansiedad Es parte de eso ¿No? Y en tu trabajo Pues debe ser Sumamente complicado El 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 tener miedo A lo que puede pasar Debe ser De De Muy frecuente Sí Lo he tenido Y es algo Que es una de las grandes lecciones De mi vida Ha sido lidiar con el miedo Como te decía Anteriormente Te hice alusión Al hecho de que Crecí en Guatemala En los 70's Cuando había una guerra civil Y mucha muerte Y había mucha falta De información Sobre lo que sucedía Entonces para mí Esa falta de información Fue lo que iba alimentando Mi miedo Y años Décadas después Ya trabajando Como corresponsal de guerra Como que tuve un par de lecciones Muy puntuales En situaciones muy específicas Donde me di cuenta Que El miedo que yo tenía Ante Ante una situación Que venía Venir El momento En que esa situación Arrancaba Y yo me veía envuelto En eso El miedo se me quitaba Porque ya estaba Recibiendo información Estaba recibiendo data Entonces yo siempre digo Que El miedo No es nada más Que un vacío De información Y si uno reconoce Que es un vacío De información Entonces uno lo puede llenar Pero es sumamente complicado ¿No? Y complejo O no O sea Te cuento Y esto lo cuento En el libro De hecho el libro Que escribí Se llama El oficio de narrar sin miedo Porque esa es la gran lección De mi carrera Pero cuando a mí me invitan Me preguntan Si quiero ir a cubrir La guerra en Afganistán En el 2001 Que fue la primera vez Que yo me enfrentaba A cubrir un conflicto Bélico a gran escala Y yo dije O sea El 90% de mí Decía Por supuesto Que quiero estar ahí Es donde van a estar Todos los grandes periodistas Yo voy a estar En la primera fila Voy a ser uno de ellos Voy a estar Viendo lo que está pasando Pero había parte de mí Que decía ¿A dónde voy? ¿A dónde me estoy metiendo? Fue el primer conflicto armado O sea Había estado en conflictos armados En Chiapas En Colombia En El Salvador Situaciones muy complicadas Situaciones muy complicadas Y en las Todas las guerras Matan Las guerras son iguales Pero esto era Afganistán Sí, claro En un lugar muy desconocido Para mí Entonces Yo lo cuento esto También el libro Que yo cuando volé Volé de México A Moscú Y de ahí para empezar Mi llegada a Afganistán Yo iba realmente Con mucho, mucho miedo Yo decía Yo no voy a poder Yo no sé Yo no sé cómo reaccionar Yo no sé a qué me voy a enfrentar Pero dije Bueno, ya estoy metido en esto Y ni modo Llegué Y fue nomás Cruzar la frontera Entre Tayikistán Y Afganistán Y escuchar Bombardeos Y ver aviones Surcando los cielos Y ver Combatientes de la Alianza del Norte Con sus turbantes O sea Una situación Totalmente desconocida Para mí Pero al verlos Y estar ya Conviviendo con eso El miedo Se desapareció Se desapareció Y me empecé a enfocar En mi trabajo O sea El miedo Pasó a ser curiosidad Que curiosidad Es búsqueda de información Y ahí se me quitó Entonces En ese momento Yo confirmé Lo que Quizás Lo que había Subconscientemente Aprendido Décadas antes Siendo niño acá Cuando yo hacía Preguntas Sobre muertos en la calle Y no recibía Respuestas Ese vacío de información Lo llenaba yo De miedo Claro Y dirás Que se puede regir La vida normal De una persona Que obviamente No está enfrentando Una guerra Tan grande Pero todos Llevamos guerras Internas Y todos tenemos Miedos A futuros inciertos O a cosas que Por ejemplo La ansiedad Hace que generes Muchas imágenes Y muchas tragedias En tu mente Y eso Te paraliza Muchas veces Pero es que tú Lo dijiste Tú generas Imágenes Y situaciones En tu mente Tú las generas Eso no significa Que sean reales O sea Si vos te acordás Que lo que generas En tu mente No es real Y lo único que es real Es lo que es real En su momento Entonces realmente Eso que estás generando No tendría por qué Tener poder sobre vos ¿Y lo conseguiste A partir de ahí? Sí ¿Conseguiste que Tu carrera Tu vida personal Después de esto Que encontraste Cambiara? O sea No te digo que vivo Como el gurú Levitando Todo el tiempo Pero sí Soy mucho menos Ansioso que antes Y vivo mucho más Tranquilo que antes ¿Cómo vive la familia De un corresponsal De guerra? Tus papás Tu mamá Ese primer llamado No sé cómo le llaman Ahí me vas a disculpar Las faltas De tecnicismos Pero ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vivió Tu familia? ¿Cómo te esperan? ¿Cómo te dejan ir? ¿Cómo te suelta Una mamá Para una situación Tan compleja Como es Que su hijo Que todas Nuestras mamás Nos quieren Lejos de problemas Y el trabajo De su hijo Es ir A donde está El centro Del conflicto? Pues con Con mucha valentía Todos De mi familia Mis papás Mi papá ya falleció Pero Pero en su momento Y mis hermanos Y todos Me decían Me despedían Con mucho orgullo Y Sabiendo que iba a ser Un buen trabajo Y no me decían Nada más Y justamente Hace dos días Estaba yo En 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 un evento familiar En Miami Y estaba Aproveché para ver Una amiga Que había sido Productora Mía Habíamos trabajado Mucho tiempo En Irak Y en Afganistán Y la invité a almorzar Y yo estaba con mi mamá Porque estábamos viajando La familia estaba viajando Nosotros fuimos a almorzar Y Mi amiga Kim y yo Empezamos a hablar De aventuras que tuvimos Y de situaciones Y como riéndonos Del pasado Y Recordando con mucho cariño Esos días Y mi mamá comenta Ustedes no se daban cuenta De De cómo Sufríamos Nosotros Justamente por eso ¿Verdad? Por esa como ansiedad Y Pues el vernos Bajo Bombardeos ¿Verdad? Claro, claro Entonces Yo Un reconocimiento A mi familia Por lo de A un montón ¿Qué crees Que te movía A hacerlo? O sea Parte de Del Del amor al trabajo Me imagino Del querer hacer ¿Qué te movía Para no poner palabras En tu boca? ¿Qué es lo que te mueve Para también Poder mantener Tu corazón Un poquito Al margen De lo que puede sentir Tu familia? Era La búsqueda De la excelencia Mi trabajo Eso siempre era muy importante Era Realmente Yo quería hacer Mi trabajo Muy bien Y quería Y sabía que Para hacerlo muy bien Tenía que estar Absolutamente Enfocado En el proceso En el proceso Que iba desde Hacer la investigación Inicial Sobre el lugar A donde iba Para tener una idea De qué tipo De preguntas Hacer De qué tipo De cosas Había que estar Buscando Del proceso De entrevistar A personas De estar Muy presente En esas entrevistas De estar Preguntando No para No No preguntando Para cosechar Mi siguiente pregunta Sino que Escuchando Las respuestas A mis preguntas Para realmente Entender Y después Hacer otra pregunta Darle su Lugar Con respeto Absoluto A la persona Que estaba Entrevistando Y eso requiere De mucho enfoque De mucha disciplina Muy fácil Dejarse llevar Por los egos Y querer salir En todas las tomas Y si hay parte De eso En televisión Pero Pero para mí Era el enfoque Era el Y también Como que dejarme ir Como que entregarme Al proceso Yo Yo siempre He escrito bien Nunca me ha costado Escribir Yo Yo siento que Como que Que fluyen O sea Cuando yo me pongo A escribir De hecho un productor Que trabajó Conmigo En La Habana Se reía de mí Porque íbamos A hacer un reportaje Y regresábamos A la oficina Al hotel Que teníamos No sé Una hora Para yo Escribir un guión El editor Editar y mandar La nota Yo llegaba Y abría la computadora Y empezaba Y empezaba Así Casi que sin pensar Y el productor Se reía de mí Decía Es que vos regresas Y solo vomitas Lo que sale Entonces sin pensarlo Y esa era mi técnica Pero era Era Simplemente entregarme Al proceso Era dejar que fluyan Las cosas Dejar que fluya Todo lo que yo había visto Y después Ya teniéndolo En la computadora Ya iba arreglando O sea Ya iba Pues construyendo Oraciones que hacían sentido Y narrativas Y arcos Y todo lo demás Pero Pero era ese enfoque Por Disfrutar Y disfrutar Ese proceso Que me movían Y que hacía Que lo disfrutara mucho Y que lo disfruto mucho Claro Claro Vamos a ver Cuando te llegó la oportunidad Para trabajar para CNN Que esto es algo Que nos han Preguntado por ahí Estabas acá en Guatemala ¿Cómo te llegó la oportunidad? ¿La buscaste? Bien Estabas en Estados Unidos ¿Cómo fue esa oportunidad? Yo estaba aquí Mira CNN Cuando CNN Salió al aire Yo estaba No sé No recuerdo el año Quizás en mi último año Del colegio Y ya empezaba a sonar CNN Sonaba por Su cobertura De la masía creentiana Menem China Otras historias Así importantes Y yo los veía Y yo decía Yo quiero trabajar ahí Yo quiero trabajar ahí Yo quiero trabajar ahí Es donde yo tengo que estar Después me fui a estudiar Fuera Regresé a Guatemala Después de mi licenciatura Empecé a trabajar En un noticiero local Noticiero 7 días En Canal 7 Y los corresponsales extranjeros Que venían a cubrir Guatemala Llegaban al canal Para transmitir sus notas Y entonces yo conocía La corresponsal de CNN De Centroamérica Se llamaba Lucía Newman Y le dije yo Yo quiero ser como vos Cuando seas grande Y entonces yo me ofrecí Ayudarla Y como Entablamos una amistad Hasta la fecha Es mi mentora Y gran amiga Lucía Ella sigue trabajando también Y me fui a hacer Mi maestría a Estados Unidos Y regresé a Guatemala Porque no conseguía trabajo allá Entonces llamé a Lucía Ella me dijo Vente a Nicaragua Ella vivía en Nicaragua Por pura casualidad Conseguí un trabajo En siglo XXI Aquí en Guatemala El diario siglo XXI Me manda a Nicaragua Para cubrir las elecciones Cuando Violeta Chamorro Derrota a Ortega 90, 91 Y durante esa cobertura Lucía una tarde Me invita a su oficina A tomar un trago Y ahí conocí a la gente De Telemundo CNN Que estaba comenzando En español Y el director Que estaba ahí Me dijo mira Si quieres mandarnos Unos reportajes de Guatemala Mándalos Y si funcionan Te pedimos más Regresé Se lo mandé Y ahí nació O sea Como a los 6 meses Estalló la primera guerra Del Golfo Me pidieron que fuera a Atlanta A trabajar en la mesa De redacción en Atlanta Describía yo los guiones De los noticieros Y eso se convirtió En una carrera De 20 años 20 años 20 años Bueno Acá vino Esteban Viva No sé si lo Has escuchado Esteban Viva Es un fotoperiodista Ah claro Si 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 Estuve en Ucrania Y tuvimos un episodio ahí Una semana Después de haber Venido de Ucrania Vino a grabar acá Con nosotros Historias Y fotografías Espectaculares Y yo le pregunté Precisamente eso ¿Y qué dijo él? Porque yo le decía Manu ¿Cuál es la pregunta Que más te hacen Al regresar? Que quieren ver la foto La mejor foto Y la mejor foto Es la foto más cruel La más dura De vivir Para él ¿No? Entonces yo le dije Y me presentó Un par de fotos ¿No? Y yo le decía A él Eso es lo más duro Que has Que has vivido Y son tantas cosas Que se logran Que ven en una guerra Tan difícil Que para Entiendo que para él Fue imposible Tener una imagen En su mente Que marcara Como algo Que haya sido Lo más difícil Que vio en En esa guerra O sea Eventos que me hayan Marcado mucho Pero catalogarlos Como el más O el menos Siento que es Faltarle Faltarle el respeto A la gente Que realmente Lo estaba viviendo Claro Porque Si estuve Cubriendo huracanes Y tsunamis Y terremotos Y guerras Y inundaciones Y deslaves O sea La cantidad de muertos Que he visto Yo no te podría decir Pero Para mí No es nada El sufrimiento En comparación Con la gente Que realmente Lo estaba viviendo Claro Porque a mí me pasaba Y recuerdo claramente Cuando estuve En Sri Lanka En el tsunami En el 2005 Estuve como Dos o tres semanas Ahí trabajando Horas Larguísimas Intensas Agotador Pero yo siempre sabía Que me iba a subir A un avión Primera clase Volar a casa Y olvidarme De Sri Lanka Entonces Sería muy injusto De mí decir Que algo Fue lo peor O lo mejor O sea Porque Eso es Faltarle el respeto A la gente Claro Tal vez la pregunta Era Si te había Marcado algo Que me imagino Que tantos eventos Como bien decís Te marcan Para Para poder Seguir con tu vida De una forma Yo no sé Yo no he vivido eso Es un trabajo Que pienso Que Hay que tener Un carácter fuerte Y una templanza Bastante Consolidada Para poderlo desarrollar Yo siento que Hay que tener Empatía Yo creo que La empatía Es la mayor Fortaleza De un ser humano Hay que ponerse En los zapatos Del otro Y eso te permite Eso te da La perspectiva Para tener que Hacer el trabajo Que tienes que hacer Y Y honrar Ese momento ¿Verdad? Entonces Que momentos Que me hayan marcado Si que me marcaba No eran tantos momentos Como actitudes La actitud De una mujer En Nicaragua Durante el huracán Mitch Quien La entrevisté Jalando una carreta Donde llevaba Sus cuatro hijos Y su mamá Y su suegra A buscar una casa Y yo le pregunto Señora ¿Y ahora qué va a hacer? Y me dice No sé Pero aquí me ve Jalando la carreta Ese tipo de actitudes Son las que te marcan A uno Y como esas Hay en todas las historias Que he cubierto Hay historias como esas Una de las cosas Que Que siempre He pensado Lo que es difícil Es que un periodista Pues obviamente Cuenta la realidad De las cosas ¿No? Muchas veces Te guardas No sé Ahorita nos vas a contar vos Pero uno se guarda Su opinión O su punto de vista De algunos eventos Eso es complicado Poder informar Sin poder tomar Un rumbo En la cuestión O en la situación Que se está viviendo Pues es muy difícil No O sea No puedes permitir Que la indignación Contamine Tu trabajo Eso no Dice que no te puedes Indignar Y yo vi Muchísimas situaciones De muchísima injusticia Lo estamos viendo hoy En Guatemala Todo lo que está pasando Ahorita Si querés Hablamos de eso Como que rezo Pero tu trabajo Como comunicador Como periodista Es servir de vehículo De información Para que la otra persona Se indigne O no se indigne O que se indigne Es provocar Esa indignación Pero con Con información Con hechos Eso es lo que hace Un periodista Provoca reacciones Contando lo que está pasando La indignación Uno se la traga Y después Uno la ventila Como quiera Pero en la aplicación De la vocación Del periodismo No puedes permitir Que tus Emociones O lo que estás sintiendo Contamine Lo que Lo que tu Tu vocación Te obliga A realizar Que es contar Lo que estás viendo Estamos en Yo no hablo mucho De política Trato de De mantenerme No al margen Ignorándolos Sino que guardándome Mis puntos de vista Y Y ante situaciones Complejas Que estamos viviendo En el país Eso también Debe ser difícil Para alguien Que Para un periodista Debe de ser difícil No sé si hay Alguna Alguna línea Que no se puede Traspasar Cuando tratas De ser Una persona Objetiva Por el trabajo Que desarrollas Yo creo que La objetividad Siempre puede Regir Yo creo que En el caso De Guatemala Cuando yo regresé A vivir a Guatemala En el 2013 Y de 2014 Más o menos Fue Justo antes De todos los movimientos De la plaza Que Nacieron a raíz De la indignación Ciudadana Por los actos De corrupción Que se veía En el momento Y yo me indigné Tanto Como Como Guatemala Que yo tomé La decisión Consciente De decir En este caso Yo voy a actuar Como ciudadano Y lo dije Públicamente Lo tuiteé Y lo dije En un par de entrevistas Le dije Yo me voy a quitar El sombrero De periodista Me pongo El sombrero De ciudadano Y yo Quiero ser Yo quiero participar Yo quiero buscar Cambios Y esa es La actitud Que mantengo Hasta la fecha En Guatemala Siempre Ajá Siempre Con responsabilidad Siempre Verificando Hechos y datos Y Siempre Respetando Respetando La realidad De lo que está pasando Es que no se puede negar Claro Bueno Claro ¿Crees vos Que Que podemos Tener un periodismo Independiente En Guatemala La de hoy Sí Está cada vez Más difícil Está cada vez Más difícil Solo tenés que ver Los acontecimientos Yo creo que Cada vez Más Está amenazada La libertad De expresión En Guatemala Y creo que Es una Tendencia Que se ve En varios países De la región Y siento Que es muy importante Apuntalar La libertad De expresión Y el periodismo Que son Pilares De un sistema Democrático Y si queremos Vivir en un sistema Democrático Tenemos que defender Amigos de Guatemala ¿Cómo están? Estoy muy feliz Porque el 9 de diciembre Estoy en el Foro Majadas Fastejando Tres décadas de música Con ustedes Baile, fiesta Vamos a cantar Y a pasar lo increíble Dejen de fastidiar Unos quieren subir 9 de diciembre En Guatemala Todo Guatemala En el Foro Majadas Ahí los espero Unos quieren subir Continuamos Vamos a hablar Un poquito Te decía De tu libro El oficio De narrar sin miedo ¿Cuándo nació En vos La necesidad De contar Tu historia En un libro? Fue O sea Nunca se me ocurrió Que yo tenía que escribir Un libro Sobre mis experiencias O sea Yo para mí Mi vida Como periodista Y mis experiencias Han sido cosas Que han nacido Muy orgánicamente Y yo las he vivido De una manera Muy natural Y muy orgánica Que para mí Para mí Nunca eran extraordinarias No Era lo que me tocaba hacer Y lo hacía Y lo disfrutaba Y me iba bien Y ya Pero no No veía yo Algo extraordinario En eso Pero Cada vez que yo Regresaba a casa Cuando vivía en México O me juntaba con amigos O venía aquí a Guatemala Y yo contaba las cosas Por contar Mi día ¿Verdad? O sea Pues contar Una charla En una cena O qué sé yo Todo el mundo me decía Tienes que escribir un libro Tienes que escribir un libro Y entonces me empezó A nacer la idea Y una vez Mi mamá me dijo Bromeando Me dijo Lo tienes que escribir Antes de que me muera Porque lo quiero leer Como buena mamá Entonces como que Ahí me empezó a nacer La idea Pero Y tuve como varios intentos En el 2017 2018 Ya estaba viviendo Aquí en Guatemala Ya había dejado CNN Había Estaba como Una encrucijada De vida De vida Como que Viendo Bueno Ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? No estaba muy seguro Y dije Bueno Ahora es cuando Voy a escribir algo Y traté varias veces De escribirlo Y no me salía Simplemente No me salía Porque de nuevo Yo tenía La idea De que ¿Quién se va a interesar En leer lo que Lo que yo viví? O sea No lo veía así Pero A finales del verano Del 2019 Yo estaba pasando Por una Un momento De gran cambio Personal En mi vida Y En ese momento Empecé a leer Sobre una tendencia En California En Silicon Valley Sobre el uso De microdosis De sustancias psicodélicas Para Sobrellevar trauma Estrés postraumático Un sinfín de De cosas que se podían tratar Entonces empecé a leer Sobre eso Y En un viaje a España Ese verano Una mañana Leí sobre un centro De De terapia Asistida por psicodélicos Con psicodélicos En Amsterdam Donde es legal Y donde era una Que son hongos ¿No? Hongos Y es un lugar Donde te apoyan Psicólogos Chamanes Psicoterapeutas Desenfermeros Y todo Entonces como que Algo me dijo Tenés que probar eso Y Y fui Fui por curioso Yo no sentía Yo sentía que mi vida Era relativamente normal No tenía mayores traumas Pero estaba No estaba bien No estaba Estaba en un momento De gran cambio Que no entendía Entonces fui a eso Y Como en parte Del proceso De preparación Para tomar este viaje En hongos Yo nunca había tomado Nada de eso Antes Como te dicen Fija intenciones Entonces una de las Intenciones Que yo fijé Que quería explorar En el viaje Era ¿Por qué estoy Tan bloqueado Con este libro Que no sale? Y Y lo trabajé Y los hongos Me dieron la respuesta Y Cuatro meses después Estaba terminado El libro ¿Cómo encontraste La respuesta? ¿Qué respuesta Encontraste? ¿Era un bloqueo Creativo o algo así? Era Yo creo que era Falta de confianza En En mis habilidades Parte Era algo muy técnico O sea yo Yo me entrené Para escribir guiones Que se leían En un minuto 30 O sea un reportaje De televisión En un minuto 30 Son oraciones cortas Frases muy Muy concisas Conceptos Muy Muy resumidos Entonces la idea De pasar De eso A escribir Un manuscrito De 186 páginas Me intimidaba Mucho Eso era parte Y parte Era simplemente Dejar Fluir Entonces Durante el viaje Con los hongos Que duró Como 8 horas No sé Si has experimentado Algo Sí Yo nunca lo había hecho Pero De nuevo Me entregué Al proceso Y porque me entregué Y no me resistí Simplemente Yo me entrego De repente Empezó a fluir Energía Información Y el tema De la creatividad Se expresó Cuando De repente Entré Porque estás Como en un Como trance De repente Entré En un espacio Como muy luminoso Donde la luz Era blanca Pura Mágica Había una música Muy linda Era un ambiente De calma De paz De amor absoluto Y de repente Aparecieron unos Unos osos de gomina Unos gummy bears Gigantescos Así como Como los que uno jugaba Ustedes deben tener aquí Su set Para fotografiar niños Como osos de peluche Y estos osos Empezaron a A bailar conmigo Claro Era una onda La que estaba Pero Pero me empezaban A Muy juguetones Empezábamos a bailar Y los hongos Me empezaban A A Susurrar al oído La palabra Calíope 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 Y yo recuerdo Que yo estaba Yo estaba Suficientemente Consciente Para ir tomando Apuntes Entonces yo llevaba Un cuaderno Y tomé Y escribí la palabra Calíope Sin saber Qué significaba Y al día siguiente Cuando salí De la onda Esta Busqué O sea Investigué Y Calíope Descubrí que Calíope Era la musa De la antigua Grecia Era la diosa De la creatividad Y como que entonces Ahí entendí Que el mensaje Era que Calíope Vive en mí Calíope Es parte O sea La creatividad Es parte De mi esencia Y que cuando necesito Ser creativo Simplemente tengo que apelar Llamarla Invocar a Calíope A la creatividad Y nace Esta onda Te mantiene En un estado De conciencia Como para poder Recordar Escribir Tomar Es como la Ayahuasca mexicana Sí Es una Es una clase De plantas medicinales Psicodélicas Que lo que hacen Es que a nivel A un nivel muy profundo Derriban el ego Las barreras del ego A nivel subconsciente Entonces estás En tu subconsciente O sea Estás en contacto Con tu verdad absoluta Y estás en contacto Con Con una verdad universal Que no te puedo describir Yo no soy una persona Nunca he sido una persona Muy religiosa No soy Ateo Soy agnóstico Creo En una Sabiduría universal Que algunos le dicen Dios Algunos le dicen Alá Algunos le dicen Yahweh Como quieran Y las veces Que yo he estado En terapias Con psicodélicos Que ya he hecho tres Porque es un tema Que me interesa mucho Y siempre ha sido En ambientes controlados Con Todas las de la ley He entrado en contacto Con esta sabiduría universal Que está dentro de mí Que encuentro muy Familiar O sea Yo entro a una situación Donde Yo sé que he estado Ahí antes Y esa sabiduría Ese conocimiento Esa conexión Es algo que me dice Regresaste a casa Entonces es muy lindo eso Porque te das cuenta Que casa Está dentro de ti Y es muy empoderador Saber que Puedes navegar Por esta vida Sabiendo que tu casa Está dentro de ti Claro Luego de esto Pudiste Desbloquearte Eso podría decir Y pudiste Empezar a Ya habías empezado Tu libro Pues había hecho Un capítulo Eso fue justo Antes Bueno Eso fue En Otoño De 2019 Eso fue en Amsterdam Regresé a Guatemala En diciembre Fallece mi padre Hubo más cambios En mi vida personal Como que un poco De caos ahí Pero yo ya estaba Equipado para manejar Ese caos De otra manera Entonces Sobrellevé Esos duelos Y de ahí Me puse a escribir Y me puse a escribir En principios de febrero Cuando comenzó La pandemia Y para julio Ya estaba En producción El libro Vamos a ver ¿Qué papel Desempeñó Tu papá Obviamente Importante En tu vida En tu carrera Sí Era Pues un maestro Un maestro O sea No era el más Cercano No era el más Cálido No era el papá Latino Así que O sea Era un hombre Muy comprometido Con el país Y a veces Su compromiso Con el país Lo alejaba De momentos De familia Que serían normales En otras familias Pero Pero siempre había Una Una corriente De absoluto respeto De absoluto cariño De absoluto apoyo Que Que él ya Siendo yo ya adulto Él se convirtió Como lo es mi mamá Hoy en día Se convirtió En un amigo Un maestro Un confidente En una caja De resonancia ¿Vos tenés hijos? No Y sos una persona Cercana O sea Si sos de Contacto De abrazar A tu gente De llamar De estar ahí Depende a quien le pregunte A tu familia A tu familia cercana Por eso Con mi familia Mi familia Con mis hermanos Somos Somos unidos Somos muy unidos Somos muy solidarios ¿Cuántos son? Somos Mi papá tuvo cinco hijos Somos cinco hermanos Tres del primer matrimonio De mi papá Y luego tenemos dos hermanas Del segundo matrimonio Que son mucho más pequeñas Que la primera tanda Entonces la relación con ellas Es diferente Que es muy bonito Es una relación Completamente diferente Que con mis hermanos Que son más de mi generación Pero lo que sí hay Entre todos Es solidaridad Y apoyo Y sabemos que pase lo que pase Estamos el uno para el otro Y que Yo te pregunto Porque muchas veces Cuando Pues nuestros papás Se enfocan En sus trabajos En sacar adelante A sus hijos En que muchas Muchas veces Los papás de la época Era El papá proveedor El papá responsable El papá Firme Honesto Y un ejemplo Para sus hijos Pero muchas veces Eso ¿No? Eran también fríos Un poquito distantes Y eso ha hecho Una generación Que he encontrado Yo en este En este espacio Donde muchos Estamos con eso De haber sido Creados en un hogar Así Donde no había muchos Te quiero Todo eso Sí, eran Eran otros tiempos Yo no creo que eso Haya afectado Mi forma de relacionarme Con la gente Hoy en día A veces peco De no Llamar suficiente A mis amigos A veces peco De olvidarme De cumpleaños Y cosas así Pero Pido perdón Me entienden Pero ya es importante Para vos O sea Porque pues Este Entiendo que has Visto cosas Duras Que pueden Como te decía yo Que para mí Un carácter Fortalecido Es aquel Que está expuesto A situaciones Intensas Difíciles Complicadas Y que se mantiene Firme En su temperamento No ¿Me entiendes? Entonces Cuando uno Pasa cosas O Es testigo De cosas Difíciles Este Muchas veces Tu carácter Se vuelve así Regido O sea Hasta cierto punto Puede ser Como Como que Vas creando Una como Coraza No hay como Cierto Ciertas actitudes De autodefensa Que O sea Yo como periodista Siendo corresponsal Extranjero Y corresponsal De guerra Tuve que aprender A Entender Que Dentro de una Sociedad Donde estaban Viviendo O trabajando Ya sea por días O semanas O meses O años Yo tenía el papel De corresponsal Extranjero O de observador Extranjero Que tenía que estar Como un poco Alejado Para poder Mantener Una visión Muy objetiva De lo que Estaba pasando Pero También aprendí Con los años A Saber Que esa Tenía que ser La actitud Durante En mi vida De trabajo Mi vida Profesional Pero Para ser Un ser humano Pleno Que vivía En plenitud Y equilibrado Y todo Tenía que Poder O sea Forjar Y nutrir Las relaciones Interpersonales Que son parte Que son la esencia De lo que es uno Y hace poco Tuve una conversación Muy profunda Con Con una Una amiga Quien me hizo Ver Que Me había tomado Muy en serio El tomar Distancia En En nuestra Amistad Nuestra relación Y Me dio un par De buenos Sopapos Que Que algunos Sigo procesando Porque Porque Le tuve que dar La razón En No en todo Pero en muchas cosas Y me hizo Recordar que Que si hay que Conectarse más O sea Si estoy conectado A nivel muy profundo Si estoy conectado Yo soy una persona Muy Me Trato de ser una persona Muy empática Y Y si lo soy O sea Si Ese es mi carácter Pero a veces Uno se deja llevar Por Por la vida ¿Te gusta estar solo? ¿Disfrutas eso? Si Es mi superpoder ¿Crees que es un superpoder? Vamos a ver Uno Uno de Una de las cosas Que yo Que yo Descubrí en los últimos años Es De que tenía que Aprender a estar solo Siempre fue una persona Que no era muy sociable Pero sufría El estar solo Era difícil Porque no podía estar en grupo O en reuniones Y esto Pero al estar solo También me sentía Triste O deprimido Entonces aprendí a disfrutar De mi compañía De aprender A disfrutar De mi persona A que me agrade La persona que soy A ser feliz Con la persona Que soy hoy Para poder Rodearme Más fácilmente De gente Y no esperar Que ellos Vengan a hacerme feliz Si No yo siempre Yo desde chiquito He tenido Un mundo interior Bastante Basto Eh Y Desde muy pequeño Yo no me No sé si me Catalogaría Catalogaría De De antisocial Pero si soy Bastante selectivo Eh Yo nunca Recuerdo una vez Eh No sé Tenía 22 23 años Estaba como en la plenitud Y todo Y Y un amigo Un amigo Me describió Como Un amigo Me estaba tratando De conectar Con alguien más En una cita ciega Y le dijo A esta otra persona Me dijo Mira te la vas a pasar Muy bien Pero no esperes Que se ponga a bailar En calzoncillos En la discoteca Que eso no va a pasar Y no ha pasado Es increíble Que Bueno Dale Si no Y no ha pasado Entonces Si soy Si soy un poco Introvertido Y Y puedo ser Muy tímido Aunque Hay mucha gente Aparentemente Se sorprende Cuando Cuando escucha eso Pero Pero si lo soy Los grupos grandes No funcionó Muy bien En grupos grandes Ir a un Antro donde La música No es la que Con la que yo conecto No entiendo Porque están No No conecto con eso Pero No sé Pero No voy a esos lugares Porque O sea No tengo que ir A esos lugares Porque No puedo estar solo O sea Yo puedo estar solo Yo me entretengo Yo paso mucho tiempo Solo en mi casa En Atitlán Porque Por circunstancias A veces quiero ir solo A veces no tengo Con quien ir A veces No hay nadie más ahí Y yo me entretengo Yo Yo armo Mis rutinas de diaria O sea Salgo a hacer caminatas Me pongo a leer Me pongo a escribir Me pongo a cocinar Y cuando cocino Me hago unas Mega comidas Y yo me pongo Mi mesa Y las disfruto mucho O sea Si disfrutas de tu Sí De tu soledad Sí Y ha sido A ver si no Si no quieres hablar de esto No me contás Yo te voy a preguntar Dale, dale Ya te dije Soy un libro abierto Ahorita que hablaste De unas citas ciegas A ver No te fue difícil Entablar relaciones Personales Relaciones con Con parejas Porque muchas veces Las personas Que están fuera Del medio Donde vos estabas Se pueden llegar A sentir intimidadas Por la personalidad Que van a conocer O algo así Bueno Se pueden sentir Intimidadas O me pueden intimidar A mí Una de las primeras Un noviazgo Que tuve en México Era Era un Un chico Yo soy gay Sí Por si no lo sabías Un chico Modelo Era un modelo Mexicano Muy exitoso En su momento Y todo Y me pasaba Que yo iba A cubrir No sé Recuerdo claramente Que vine a cubrir El huracán Miche aquí A Centroamérica Que fue terrible Y la noche Que regresé A México Del huracán Que llevaba yo Semanas De estar fuera De casa Me dice Tenemos que ir A una fiesta De modelos De no sé qué Y dije No Y entramos A ese lugar Y yo dije Pero qué es esto O sea Viniendo de donde Yo venía Y yo no podía Con ese mundo No podía Es que simplemente No podía Y No sé Si me intimidaba Estar En ese mundo O si les intimidaba Que yo venía Del mundo En el que venía Pero el punto Es que Cero conexión Con él Y con sus amigos Y todo Y simplemente No hubo clic Entonces Sí Pasan las cosas Claro Buscar recibir Pero no es fácil O sea Mi vida no es Ordinaria No es Es fácil Expresar Lo que uno Ha vivido Cuando La gente No lo ha vivido Es fácil No es fácil No es fácil Me imagino Ahorita que Que mencionaste Que Eres Abiertamente Gay ¿No? ¿Cómo has vivido Vos esto? Porque No es lo mismo Yo lo recuerdo Con amigos Lo difícil Lo mal que la pasaban Lo mal que nos portábamos Con ella De verdad Y lo he dicho En otros episodios Nunca fui Una mala persona Para Con mis amigos Nunca Siempre fui como De mente abierta Siempre Sin prejuicios Pero la sociedad No era así Y la pasaban Realmente mal Y estaba Hasta aceptado Se podría decir Aunque no era Real El maltrato El bullying El acoso Todo lo que sufría En la discriminación Todo lo que sufría Una persona Por ser amanerada Porque no Por ejemplo Porque no Todavía no existía Eso de Ya salió del clóset Sí Bueno Amanerado Según la manera Exactamente La pregunta Pero eran Otros tiempos Muy difícil Pero no han cambiado Mucho ¿Vos crees que no? Yo Mira Yo escucho Historias de terror Bueno Y de hecho Hay actos De violencia Sí Todos los días Aquí Durante el desfile De orgullo En junio Hubo varios actos De violencia Donde golpearon Casi Bueno Habido Asesinatos Entonces no Los tiempos No han cambiado Tanto En lo personal Sí Yo fui sujeto De mucho bullying En el colegio Mucho Me marcó Sí Lo procesé Sí Fue Una gran herramienta Para lograr Mucho crecimiento Personal Sí No se lo deseo A nadie Pero veo eso Con gratitud hoy Porque Me hizo forjar Un carácter Y me hizo Quizás me impulsó A ser quien soy Yo recuerdo Cuando estaba En las planicias Afuera de Kabul En plena guerra Misiles Bombazos Muertos Yo estaba Con la cámara Transmitiendo En vivo CNN La chingadera No sé qué El chingón Yo decía Puta Ojalá Que esos cerotes Del colegio americano Me estén viendo Ahorita Te los has topado Sí Sí Y es que Eso te digo Y algunos de ellos Me han pedido Perdón Esto te iba a preguntar Porque pasa la vida Y uno también Lo normaliza Y uno debe tener También el valor De ir con el amigo Al que le faltaste De decirle discúlpame Sí Ha habido algunos Que sí Otros No Pero O sea Ya no me quita el sueño Y como te digo Yo creo que veo eso Ahora Yo tuve la suerte De poder De tener herramientas Para Enfrentarme a eso Yo tuve la suerte De vivir en una familia Que me protegía Un entorno Que me protegía Pero hay Mucha gente Que muere Todos los días Aquí en Guatemala Aquí en el centro Aquí Sí, claro A causa de ese bullying De esa ignorancia Yo creo que ahora Mi percepción es esa ¿No? De que Algunas personas Tratan de Públicamente Hacer ver Como que lo aceptan Como que es normal Como que son Al final es normal Y todos Somos iguales Y ya va O todos tenemos Nuestras diferencias Y ya No sé como Como lo puedes decir vos Pero Pero bajo de agua Bajo perfiles falsos Bajo Mensajes en redes sociales Los mensajes de odio Son muy fuertes Nosotros hemos tenido Acá en el podcast Invitados de la comunidad Por ejemplo Peter Berlis Estuvo con nosotros Y Pues obviamente Dejaban mensajes Demasiado fuertes Demasiado fuertes Y él contaba Que esos mensajes Lo llegaron a deprimir Muchísimo ¿No? Que él ya no quería seguir Sí No Es Es terrible Y lo lamento mucho Escuchar Estas historias Así Como te digo Yo tuve La suerte De no llegar A ese punto Porque siempre Tuve mucho apoyo En mi enceno familiar Familia Mi trabajo Yo nunca Escondí Quien era O sea Y trabajando En una empresa Como CNN En el 97 Yo tenía Pues una tragedia Un pareja de la época Murió Un accidente Y yo estaba trabajando Y La cadena O sea Mi jefe Viajó conmigo A Lima Perú Al entierro O sea Ese nivel de Apoyo había En ese entonces En el 97 Te digo Entonces Yo siempre tuve La suerte De encontrar De ser arropado Por mucho amor Y mucho apoyo Pero no todos Viven eso Y entiendes Que para La familia Es difícil Porque Obviamente Alguien dijo Nadie quiere ser gay Porque nadie quiere Vivir lo que vivimos Día a día O sea Lo dijo Una persona O sea No es una decisión No es una elección No para nada Porque si lo pudieran Decidir y elegir Y elegir Con tanto que sufren Con tantos insultos Con tanto bullying Seguramente No tomarían ese camino Sí Pero por otro lado En el caso mío Me impulsó a ser quien soy O sea No es que me haya impulsado Es que no hay que ni calificarlo así Yo soy quien soy Y ya Trá bien No hay nada que No hay nada que Oye Viene una entrevista Porque Para hacerte Sincero No he leído El libro Lo quiero leer Debí haberlo leído Debí haberlo traído Ahí te lo mando Bueno Aquí se está comprometiendo Mucha A ver si nos mandas dos Y Claro que sí Y vemos Si hacemos una dinámica ahí Claro que sí Por la gente que te sigue Y que Te admira tanto Gracias Pero vi De un capítulo De tu libro Donde habla De algunos No quiero decir Cuestionamientos De algunas preguntas Que tenías guardadas Para tu papá Antes de fallecer ¿Puedes contarnos un poquito? Sí Sí Ese capítulo Es uno de los centrales Del libro Mi papá Trabajó Como dije anteriormente Él era un hombre Muy comprometido Con Guatemala Con el desarrollo De las comunidades Rurales Indígenas Y durante toda Su vida Adulta Él trabajó mucho En pro Del desarrollo De las comunidades Y en el 83 No Durante el terremoto Del 76 Él siendo un empresario Una constructora Tenía una constructora En el país Importante Él sacó su maquinaria A trabajar En los efectos En los trabajos De reconstrucción Del terremoto Y llegó Su nombre llegó Al general Al entonces Oficial Del ejército Efraín Ríos Montt Quien le pidió Que lo ayudaran Algunos temas De No sé Trabajaron juntos Algunos temas De reconstrucción Años después Ríos Montt Llega al poder Y llama a mi papá Y le pide que trabaje Que lo ayude En su gobierno En temas de 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 relaciones Con Con comunidades Y estuvo Trabajando en todo eso Siempre temas De desarrollo Comunitario Durante ese tiempo Él forjó Relaciones muy importantes Con liderazgos Indígenas Y con gente De todos los ámbitos Políticos Guatemala Derecha Derecha Izquierda Diplomáticos Comunidad Internacional ONG Sector privado Y él servía Como un puente Dentro de todo eso Como que tratando De Después me lo dijo Porque si hablé con él Antes de que muriera Sobre eso Que él logró Hacer cosas muy importantes Él logró salvar Muchas vidas De ambos De tanto de guerrilleros Que te estaban escapando Escuadrones O sea Como él logró Hacer cosas muy importantes En provee de la vida Sí Pero Yo en esa época Yo tenía 16, 17 años Llegaban estos corresponsales A Guatemala A cubrir la guerra Yo trabajaba En la librería Del Camino Real Entonces yo los escuchaba Decir cosas Que ríos molt Y no sé qué Y Y yo Ya siendo periodista Naciente Yo quería Yo tenía un montón De cuestionamientos Pero en ese momento Yo no me sentía Que yo le podía Que yo podía cuestionar A mi papá Mire usted trabaja Con Ríos Montt El dictador Y pasaron muchos años De que yo pudiera Abordarlo Porque después Decidí hacer mi carrera Fuera de Guatemala Yo en CNN Dije que no quería Cubrir Guatemala Porque mi papá Estaba en gobierno Y sentía que no era ético No había un conflicto De interés ahí Entonces yo durante décadas De hecho yo cubrí Muy poco de Guatemala En mi carrera de CNN Pero al empezar A escribir el libro Dije no puedo No hablar de esto Que es algo tan Tan esencial En mi vida Entonces le dije A mi papá Mire papi Lo tengo que entrevistar Vengase mi hijo Y me fui a su casa Después de Todos los miércoles Nosotros almorzábamos juntos Todos los hijos Y los nietos Y después de un miércoles De milanesas Porque comíamos milanesas Nos quedamos solos En la sobremesa Y saqué mi libro De apuntes Y lo empecé A entrevistar Como vos me estás Entrevistando Y fue una conversación Muy profunda Donde lo Lo entrevisté Así como entrevisté A Salinas de Bortari O al subcomandante Marcos O a Chávez O con la misma El mismo abordaje Y ahí nació ese capítulo Mi papá murió Antes de que Antes de que Lo publicara Entonces nunca lo pudo leer Y sacaste alguna conclusión Encontraste Buscabas algo En esa Al querer Hacerle estas preguntas A tu papá Yo creo que buscaba Conciliar Entender Mi Papel como hijo Un hijo muy orgulloso De su papá Y muy agradecido Con su papá Y un hijo Quien Quien Agradeció Aprendió muchísimo Y tuvo muy buenas Influencias de él Y tuve que conciliar Eso con mi papel De periodista Entonces Donde está Tuve que entender Esa Esa relación Entre esas ambas Facetas De quien soy yo Y si Creo que si lo Si lo resolví Y había sido difícil Cargar con eso Y se había convertido En una carga Para empezar Pues no era una carga Pero era algo Era un pendiente Que tenía ahí Que sentía Que tenía que De esos círculos Que hay que Terminar por cerrar Y mi papá Murió Tres semanas Después de esa entrevista Entonces Creo que fue importante Recuerdo que al terminarla Me abrazó Y me dijo Gracias Mijo Que buena plática Y yo Gracias Léelo No te voy a decir Más quiero que le haces León Léanlo ¿En dónde se consigue el libro? Está en las plataformas Está Creo que Ha de estar en Sofos Todavía En las librerías De prestigio Y también está En Amazon Está en Editorial Planeta Punto com Planeta Planeta Delibros Punto com Ahí está Tu carrera Harris En este momento En este momento En este momento ¿Qué Qué 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 planes Tienes Tengo 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 Tienes 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 Nunca voy a dejar de comunicar Cómo comunico puede evolucionar Pero Siempre voy a ser un cuentacuentos Siempre voy a ser alguien que Crea condiciones para que otros cuenten sus historias Cómo se desarrolla eso puede ir cambiando El área de la hospitalidad y el turismo me fascina Cuando era chiquito yo iba a visitar a mi abuela que vivía en Atitlán y yo jugaba que su casa era un hotel que era la isla de la fantasía no sé si te acuerdas Sí 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 y bueno yo jugaba que yo era tatú Que hacía el avión y el avión y entonces la hospitalidad siempre ha estado a mí el hospitality en la industria de la hospitalidad Entonces tengo un proyecto con unos socios y con mis hermanos para hacer un proyecto en Atitlán en un hotel importante Y en medios Medios Sigo trabajando freelance con algunos medios de fuera ¿Te vas viajando? Sí ya no tanto este año creo que y el año entrante creo que yo no voy a viajar tanto Quiero pasar más tiempo aquí en Guatemala Creo que hay cosas importantes que hacer en el país Y creo que se ha abierto una ventana de oportunidad para el Guatemala Que hay que tenemos que luchar para mantenerla abierta Porque si se cierra si nos llega sí creo que va a estar complicado Entonces quiero estar aquí para apoyar ahí donde pueda Has hecho producciones acá en Guate ¿no? Sí tenía un programa que se llamaba Entremosle a Guate Que estuvo en la televisión nacional durante años hace ya como más de 15 años creo ya Desde entonces no he hecho nada más aquí ¿Crees que han cambiado los medios nacionales? Sí ¿Para bien? No ¿Qué nos hace falta Harry para que nuestros medios? Falta más apoyo Falta más apoyo de la producción nacional ¿Pero apoyo de qué? Apoyo económico O sea producir no es fácil No es barato Creo que hay gran talento acá Hay grandes esfuerzos Y no estoy menospreciando los esfuerzos que se han hecho Para nada Pero creo que la cantidad de talento no es igual a la cantidad de apoyo Y yo creo que hay que apoyar más el cine Hay muy buen cine Mucho talento en cine Directores, fotógrafos, actores Hay muchísimo Pero hay que crear O sea la lucha por crear espacios es tan grande Que cuesta ¿Nunca pensaste en involucrarte en una onda de docencia? De algo así No una vez Capacitar Entonces no Estuvo alegre Pero no No lo he considerado ¿Y acá en Guate? ¿Algo? ¿Crees que? Bueno Yo no sé Pues este Conozco muy pocos periodistas de acá en Guatemala Conozco dos fotoperiodistas Han sido Esteban Siempre pensé Sí Esteban Viva Y a Santi Santi Uy Este Se me fue el nombre Ahí tú te voy a decir ¿Cómo se? A Santi Vili Santi Vili Sí, sí, sí Santiago Vili Sí Conversaciones complicadas Sí Sí Sobre todo con Santi Un abrazo ahí al buen Santi Amante del café guatemalteco Sí Con Santi trabajamos algo Un piloto para un programa una vez Excelente Anímate a hacer tu podcast Estaría muy interesante Hace falta contenido de calidad Contenido interesante aquí en Guatemala Este Hay muchos proyectos Gente que se está animando a Yo Siempre busqué que mi voz escuchara Que mi opinión contara Aunque sea una persona Espero que la escucharan Y creo que En vez Porque Nos hemos encontrado ¿No? Este Este proyecto ha sido bien recibido Pero hay otros Que han sido muy rechazados ¿No? Y Por Opiniones Distintas O maneras de expresarse Distinto Pero siempre Y cuando Uno se puede expresar Debemos de recibirlo Con bien ¿No? Sí Bueno gracias por la Gracias por el UPA Sí 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 Pues bueno mano Estamos Ahí estamos ¿Cómo te la pasaste? Contame Muchas gracias Sentí que fue una como terapia No psicodélica Ahí me vas a disculpar Este Era uno de los episodios Que más nervioso me ponía ¿En serio? Hombre Trato de prepararme Para que el invitado Tenga una conversación Amén Y que la gente Que lo escuche Salga de Después de ver los episodios Motivada Inspirada Y en este episodio Yo voy a salir así Pues te lo agradezco Infinitamente Qué rica manera De terminar el día Y Y muchas gracias Sí Es un Es un Uno se siente muy Muy validado Yo te decía anteriormente Que yo sinceramente No creo que mi vida Ha sido extraordinaria Pero cuando Veo que hay gente Que sí Ve cosas interesantes En lo que he visto Y de repente Que hay oportunidades Para transmitir Algo de lo que yo he aprendido Algunas de las herramientas Que yo he adquirido Para vivir mejor Y vivir en Más armonía Y más feliz Y Y más Zen Es un honor Poder Poder estar en estos espacios Y poder transmitir eso Y ser escuchado Así que muchísimas gracias Gracias a vos Y muchas gracias a todos Por ver esta onda Mucha Esto va con mucho cariño De verdad Gracias 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 Flaca Gracias Flaca Backfocus Listo man Vamos Introproducciones Presentó Backfocus Podcast Backfocus Backfocus Podcast Backfocus 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 Backfocus